La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán El día que me muera sabré lo que he vivido El curso de mis años, lo bien que lo he pasado Me miro en el espejo y me río de mis caras La alegría que en mi cuerpo a mí siempre me ha sobrado Que me quites lo bailao Y que me quites lo bailao La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán Le, 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 la La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida es como un cuento que pasa por momentos Será lo que tú quieras sin preguntas ni respuestas Amigo vive el mundo con ilusión o lo sueñas Igual que las lentejas que las tomas o las dejas Y que me quiten lo bailao, y que me quiten lo bailao La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida está llena de cositas buenas La vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida aquí yo está para disfrutar Llega, baila, ríe y no llore Canta, baila, ríe y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán La vida aquí yo está para disfrutar Que las penas con el tiempo ya vendrán Y no llore Que las penas con el tiempo ya vendrán Y no llore Gracias por ver el video.